¿Qué tal a todos? Soy Josias y este es el Galaxy Note 9. Vimos muchísimas imágenes y muchísimos rumores de cómo iba a venir este dispositivo, pero aquí está finalmente. Este es el producto final, así que te voy a mostrar todo lo nuevo y mis primeras impresiones también. Comenzaré con este diseño porque, aunque no es un diseño completamente nuevo, todavía es uno de los mejores ahora mismo. Es obvio que es muy parecido al Note anterior, el Note 8. Todavía está usando la combinación de cristal y metal con las orillas curvadas, adelante y atrás. Ya hemos visto este diseño en varios smartphones y era algo que yo esperaba porque es obvio que con esta combinación, desde que miras al Note 9, notarás que es de alta calidad y se siente bastante cómodo al sostenerlo. Aquí en la parte trasera tenemos algo un poco diferente. No sé si recuerdas cuando dije que el Note 8 me hubiera gustado que el lector de huellas estuviera colocado debajo de las cámaras porque donde estaba colocado se me hacía un poco difícil alcanzarlo, pero mira aquí el Note 9 viene con el lector de huellas debajo de la cámara en una posición mucho más cómoda y es mucho más fácil para usarlo también. Este es un cambio que aprecio mucho, aunque no lo creas, porque un simple cambio de posición así como este hace una gran diferencia. Algo que noté es que ahora es un poco más pesado, un poquito más ancho también y todo se debe a que ahora este dispositivo contiene una batería mucho más grande, es de 4000 mAh. Este aumento de batería sí que es uno de los cambios principales en el Note, ya que el año pasado Samsung no quiso irse muy al extremo en cuanto a la batería por el inconveniente que habían tenido con el Note 7. Pero esta vez, esta es la batería más grande que se ha visto en un dispositivo de Samsung, lo cual tiene sentido ya que Samsung al parecer se está enfocando en el área de los videojuegos porque fíjense bien, este dispositivo trae una batería de 4000 mAh, viene con el procesador el Snapdragon 845, el cual es muy bueno para videojuegos y viene en dos configuraciones, viene en una configuración de 128 GB con 6 GB de RAM y la otra configuración es de 512 GB con 8 GB de RAM, el cual es bastante. Y si quieres más almacenamiento, también le puedes poner una tarjeta SD de 500 GB y te dejará con 1 TB de almacenamiento, lo cual está a otro nivel. Y también digo que Samsung se está enfocando en el área de los videojuegos porque este dispositivo también trae un sistema de enfriamiento interno, el cual está diseñado para evitar que el dispositivo se caliente mucho cuando estés realizando tareas pesadas, así como juegos. Y si no lo sabías, en el Galaxy ya puedes jugar Fortnite, eso es algo que mostraron durante el evento. Yo no juego ese juego, pero aquí ya está en el nuevo Galaxy, así que lo puedes descargar de su website. Ahí debajo les dejaré el link para que le tiren un vistazo. Pero sí, jugar en el Note 9 debe de ser una experiencia muy buena, ya que también trae stereo speakers y la pantalla es un poco más grande. Es una pantalla 2K con un tamaño de 6.4 pulgadas, la cual es un poco más brillante también. Pero sí, los internos en el Note 9 están muy potentes y he notado que ese dispositivo se siente muy fluido, se siente como que si no tuviera el sistema de Samsung, el cual es un poco pesado, se siente muy rápido, muy fluido por ahora, pero más adelante veré cómo se mantiene. Hablemos del lápiz en el Note 9, el S Pen, porque aquí también hay algo diferente. Todavía hace lo mismo como en el Note 8, pero ahora está usando una conexión de Bluetooth y esto quiere decir dos cosas. Número uno, ahora el S Pen se puede usar como un control remoto. Esto permite ejecutar acciones usando el lápiz, como abrir una aplicación presionando el botón una vez o hacer otras cosas presionando el botón dos veces. Lo interesante es que no estás obligado a usar una sola cosa, lo puedes personalizar a tu gusto o hacer cualquier otra acción. Por ejemplo, si presionas el botón por un cierto tiempo, se abre la cámara. Si presionas dos veces, se volteará a la cámara frontal. Y si presionas una vez, tomará una foto. No sé ustedes, pero yo encuentro esta función muy interesante, especialmente cuando trates de tomar un selfie con tus amigos o familiares. Y número dos, como el S Pen ahora usa una conexión de Bluetooth, ahora se tiene que cargar para poder funcionar. Pero no te preocupes porque el lápiz se puede cargar automáticamente una vez que lo insertes en el dispositivo. Y ojo, porque Samsung le puso un método de carga súper rápido. Con 40 segundos, se cargará por 30 minutos, lo cual es súper rápido. Por ahora no hablaré mucho de la cámara, ya que está usando la misma combinación de cámaras como en el Galaxy S9 Plus. Viene con la tecnología de doble apertura, donde el lente principal como que se abre un poco más para que entre más luz. Y las dos usan estabilización óptica de imagen. Todo lo demás es similar, como la posición de los botones y el botón de Bixby. No voy a hablar mucho de Bixby porque no me interesa. Al lado derecho está el botón de encendido y apagado. Y sí, también los botones todavía son muy táctiles. Y aquí debajo tenemos el USB tipo C. Señores, miren aquí tenemos una salida auxiliar también. También es resistente al agua. Usa el certificado IP68. Soporta cargado rápido a través del puente USB tipo C. Y cargado rápido inalámbricamente también. Y esta es la nueva base para cargar tu Galaxy y el reloj, el Gear Watch, al mismo tiempo. Y es obvio que es muy parecida a la de Apple. Pero sí, está muy interesante. No voy a negar que el Galaxy Note 9 se parece muchísimo a los dispositivos anteriores de Samsung. Pero también es obvio que es muy, pero muy atractivo. Se ve muy bien, especialmente en este color azul. Y un punto importante es que yo estuve usando el Galaxy S9 Plus desde que salió hasta ahora. Así que este dispositivo debe ser muy similar o si no, un poco mejor. Pero sí, te dejaré saber todo lo bueno, lo malo. Estaré usando este dispositivo como mi dispositivo personal. Mi tarjeta SIM está en el Note 9 ahora. Así que te dejaré saber cómo se mantiene el procesador. Este sistema de enfriamiento interno, a ver cómo trabaja. Y la batería también, que es una batería. O es uno de los cambios más grandes en el Note 9. No olvides suscribirte para que no te pierdas el review completo. Y sería muy amable de tu parte si compartes este video con tus amigos. Para que así ellos también tengan una mejor idea de todo lo nuevo que trae el Note 9. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Cuánto tiempo sin hacer videos, ¿eh? Ya ni se recuerdan de mí. Estuve muy ocupado, pero muy ocupado, señores. Perdónenme, ¿ok?